Gracias, Juan Carlos. Buenos días, buenos días para usted que nos acompañe hasta ahora que tenga un excelente inicio de jornada. Aquí toda la información del pronóstico del tiempo. El frente frío número 24 estará originando lluvias sobre el noreste, oriente y sureste del país. Por la noche este sistema será reforzado por una nueva masa de aire polar provocando rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y también hay lluvias en el occidente, esto por el ingreso de humedad de los océanos que nos rodean. Los detalles para la ciudad de Puebla, condiciones similares a las del día de ayer, para que se vaya dando una idea. Esperamos una máxima de 21 grados, cielo nublado y muchísimo viento. Mañana miércoles la máxima podría subir a unos 22 grados, pero el cambio en el ambiente va a ser mínimo. También va a ser un día frío y de mucho viento para Puebla capital. Para Tlaxcala hoy viene una máxima entre los 21 y 22 grados, muchísimo viento, rachas arriba de los 40 kilómetros por hora y cielo nublado. Para el día de mañana miércoles en Tlaxcala esperamos condiciones similares. Y les recomiendo que tenga a la mano algo para abrigarse bien porque se siente frío a esta hora en Puebla capital. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tenga un excelente inicio de jornada. Continuamos con más. ¡Gracias!